¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¿Qué es tu nombre? ¡Hola, mamá! ¿Qué es la hora? ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Tenés de vernos, tu madre ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que nos quedó? ¿Y esto? ¿Por qué nos quedó en un centro? ¿No te quedó? ¿No te quedó? No, no, no. No, no, no. No, no, no.